Para pedir que los fiscales se vayan, eso pedimos, que se vayan los fiscales. El encuentro con su hermana, ¿no? Sí, es el encuentro que más esperamos, porque nunca hemos pensado pasar por todo esto. Y mi mamá sabe que estamos acá, y que yo voy a luchar por ella, y toda la familia está por ella, porque todos la conocemos lo que es. Así que ya debe estar avisando del tema de la marcha, a qué hora va a ser, va a ser en la puerta de la fiscalía, porque queremos que los fiscales se vayan. En realidad, los fundamentos del veredicto los vamos a tener mañana, recién al mediodía. Por lo pronto, la noticia es que se ha ordenado la inmediata liberación de mi asistida. Doctor, ¿no había nada que la vincule concretamente con el hecho? No, no, no. Según esta defensa, por supuesto, seguimos sosteniendo lo mismo. Este es un proceso que va a seguir, y vamos a seguir trabajando para desvincular totalmente a la señora Nieva en cuanto a la orfanda probatoria que la vincule a la causa. ¿Ella continúa atada a la causa? Sí, sí, por supuesto. Sigue con la imputación y en el proceso vinculado, por supuesto. Pero ahora liberada. Sí, ahora liberada, para la tranquilidad de la familia y de ella también. Nosotros seguiremos trabajando para lograr acreditar que ella no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuáles son los pasos a seguir, doctor? Mañana se leen los fundamentos. Sí, mañana se leen los fundamentos. Estaba esperando la producción de otras pericias también. Así que, bueno, estamos esperando los resultados de las mismas para empezar a trabajar y sobre eso empezar también a ver qué otras vías procesales tomamos. ¿Cómo fue la audiencia? ¿Cómo fue el momento que finalmente el juez dictamina esto? Bueno, mucha emoción por parte de la señora Nieva, ¿no? Está con mucho estrés, mucha angustia. La verdad que es conmovedor la situación que está pasando.